Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Josiele J Y hoy os traigo un vídeo de información sobre Roots of Pacha Bueno, hace un mes que sacaron ya esta información Que es la fecha de lanzamiento ya Como habéis visto en el título Y tenemos fecha de lanzamiento confirmada por los creadores de lo que viene siendo el juego Ya sabéis que en Steam algunas veces ponen fecha de lanzamiento de algunos juegos Pero no es totalmente cierta A Steam le dan una fecha de lanzamiento más o menos aproximada Pero esta sí que sí la han confirmado lo que viene siendo los creadores Y entonces va a ser 100% fiable, ¿vale? Y ya sabéis que este juego lo estuve subiendo aquí al canal Subimos lo que viene siendo la demo Que subí, no sé si son dos o tres episodios que estuvimos jugando La verdad es que es un juegazo He estado subiendo bastantes noticias sobre él Así que si queréis ver todos esos vídeos Pues ya sabéis, si es el primer vídeo mío que veis Si os suscribís, le dais un like y os vais al canal Pues podéis ver más vídeos sobre Roots of Pacha Que lo traeremos aquí al canal cuando salga Y haremos una serie de él Porque es un juego que me gustó muchísimo Y lo he dicho, no voy a explicar otra vez de qué va el juego más o menos Porque ya lo expliqué en su momento Y hay bastante noticia sobre él aquí en el canal Así que lo he dicho Pasaros por el canal Deja un like y un comentario Si lo vais a pillar, si os interesa, si no Y vamos a ver un poquito el mensaje Aquí te explico brevemente de qué va el juego Es un simulador de agricultura ambientado en la edad de piedra Donde desarrollas las ideas Que dieron forma a la humanidad Cultiva, pesca, domestica animales Y explora las profundidades del mundo de Pacha Lanzamiento en Steam el 25 de abril de 2023 Así que ya sabéis El 25 de abril en 2023 Traeré Bueno, esto lo anunciaron el 6 de diciembre Yo lo traigo un poco más tarde Ya sabéis, es mi pequeño retraso que tengo Y lo dicho Lo traeremos aquí al canal Si dejáis muchos likes y comentarios De que lo queréis ver en el canal y todo eso Podremos enviarle Bueno, a Rustos Pacha Podemos enviarle un mensajito Para ver si nos da una pequeña key Y la podréis sortear por aquí por el canal Aunque yo me tenga que comprar el juego Es un poco triste Pero yo me tendré que comprar el juego Y si veo que tiene muchísimo apoyo el vídeo Y que dejáis por ahí por los comentarios Que queréis ser el juego Pues intentaré hablar Contactar con ellos Porque es una empresa bastante pequeñita Y intentaré pedirle una key O cualquier cosita para sortearla por aquí Por el canal Para vosotros Vaya, nada más Así que lo dicho Vamos a ver un pe... Vale, hable todo Esto es un pequeño trailer Que no sé si estará en Steam Supongo que sí Pero vaya Lo único que te va explicando Es un poco de que va el juego Y todo eso No es que los sonidos La verdad Queremos ver un poco de gameplay De gameplay Si queréis ver gameplay En buena calidad Porque aquí parece ser Que no está en muy buena calidad Pues en el canal Ahí estuvimos jugando a la demo Vaya Y todavía tengo gameplay grabado De los que no subí Y la verdad es que es un juego Que se ve muy, muy bonito Y es muy estilo de Stardew Valley Pero eso De la prehistoria Y la verdad Es que va a molar muchísimo ¿Vale? Yo tengo muchísimas esperanzas Lo tengo en mi top Ahí De... De jugar A este jueguito Encima tiene minijuegos Vaya Tiene un montón de sociabilización Tiene un montón de cosas Así que lo dicho Es un juegazo Yo creo que va a ser un juegazo Y eso Que el 25 de abril Lo tendremos por aquí Por el canal Y nada Si os mola y todo eso El canal Si es la primera vez Que lo estás viendo Pues si dejas un like Un comentario Y te suscribes Que es totalmente gratuito A ti no te cuesta nada Es un segundito Y a mi pues me ayuda muchísimo A continuar Y eso Vamos a intentar Que Rustos Pacha Nos des una pequeña case Para vosotros Vaya Para mis suscriptores Y para la gente Que estéis viendo el canal Y que queráis ser el juego en sí Pues poned por ahí Por los comentarios Que lo queréis Y ya está Y intentaremos hacer eso Con este pequeño vídeo ¿Vale? Así que lo dicho Muchas, muchas gracias Por estar por aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Barra directo Chao, chao